Bienvenidos a la ceremonia de certificación del diploma en higiene ocupacional de la Universidad Técnica Federico Santa María. Iniciaremos esta transmisión con la interpretación de nuestro himno nacional por el coro de cámara de nuestra institución en Valparaíso, dirigido por el maestro Felipe Molina Lavandero. ¡Gracias! 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 A continuación, el Director General de Asistencia Técnica de nuestra Casa de Estudios, Dr. Lionel Valenzuela Ollaneder, entregará un saludo a los nuevos diplomados. Estimados y estimadas, tengan todos muy buenas tardes. Primero que todo, quiero felicitar a los 23 alumnas y alumnos que fueron parte del diploma en higiene ocupacional, en su octava versión, 100% online, y que hoy, luego de meses de estudios, desarrollo de tareas y trabajos, reciben muy merecidamente sus diplomas. Agradezco la confianza de cada uno de ustedes, y por cierto, de sus familias, depositada en nuestra Universidad Técnica Federico Santamaría, con el propósito de poder contribuir a su formación continua. Agradezco también al Director del programa, señor Rodrigo Domínguez, por la permanente coordinación del programa, y por cierto, también a todos los profesores y profesoras que a través de las diversas sesiones de clases, pudieron compartir sus conocimientos y experiencias. Quiero finalizar estas palabras deseándoles mucho éxito en todos los ámbitos de sus vidas, recordándoles que esta institución, la Universidad Técnica Federico Santamaría, ha sido y seguirá siendo su casa de estudios, donde en el futuro podrán desarrollar otros programas de estudios, cursos, diplomas, posgrados, entre otros, logrando con ello la permanente y tan necesaria formación continua. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del Director Lionel Valenzuela Ollaneder. A continuación, se dirige a ustedes el Director del Departamento de Construcción y Prevención de Riesgos de la sede Viña del Mar, señor Enrique Calderón Carmona. Estimados y estimados, es un placer saludarles y es un agrado para mí estar acá con ustedes en el cierre de la octava versión del Diploma en Higiene Ocupacional impartido por el Departamento de Construcción y Prevención de Riesgos. Les quiero también felicitar por la decisión que tomaron de continuar perfeccionándose en sus profesiones, sobre todo en una disciplina tan compleja como es la higiene ocupacional, que como ustedes pudieron comprobar, requiere de una gran formación multidisciplinaria, puesto que no solamente necesita y requiere de la aplicación en terreno de fórmulas para poder determinar riesgos ocupacionales, sino que también requiere de la expertise para poder aplicar técnicas que obedecen a la física y a la química para poder cumplir con la prevención de la salud en todas las personas, en todo tipo de organizaciones. Así que finalmente les quiero agradecer la confianza que pusieron en nuestra universidad y en nuestro equipo docente y espero que este diploma les haya sido muy, muy provechoso. Muchas gracias y hasta luego. Agradecemos las palabras del director, señor Enrique Calderón. Y a continuación, escucharemos las palabras del director académico del Diploma en Higiene Ocupacional, señor Rodrigo Domínguez Carmona. Señor Leonel Valenzuela, director general de Asistencia Técnica, señor Enrique Calderón, director del Departamento de Construcción y Prevención de Riesgos, estimados y estimados participantes. Para nosotros, nuevamente, es un honor haberlos tenido en este diploma, en la octava edición del Diploma en Higiene Ocupacional. Un momento de alegría porque finalmente han logrado finalizar un periplo académico que siempre es bien valorado en el ámbito ocupacional, en especial en los temas de seguridad y salud ocupacional. Nosotros estamos abiertos a que continúen perfeccionándose, sobre todo en materias de seguridad y salud ocupacional, porque cada día esto va cambiando. Hay una variable que cada vez se hace una necesidad el mantenerse actualizado, en especial en las materias en las que ustedes ahora lograron finalizar satisfactoriamente y exitosamente en el Diploma en Higiene Ocupacional. Agradecerles a cada uno de ustedes por habernos elegido como su casa de estudios y siéntanse ya parte de nuestra casa de estudios para seguir avanzando en materia de seguridad y salud ocupacional. Prontamente nosotros estaremos impartiendo el Diploma en Ergonomía, al igual que el Diploma de Análisis Cuantitativo de Riesgos. Son la nueva oferta académica que tenemos en materia de diploma que nuestro departamento ofrecerá prontamente. El vincularse con los procesos productivos tiene un desafío. El desafío es poder identificar los agentes que pueden hacer daño a la salud de los trabajadores y de esa perspectiva el lema de nuestra universidad, Exlumbra Insolen, lo que busca es justamente a través del conocimiento dar luces en aquellos lugares que están con poca luz en términos de zonas grises en donde hay muy poca información o la información que hay no contribuye a abrir espacios de mejores lugares de trabajo en términos de salud y que sean también seguros. O sea, nuestro objetivo es que a través de ustedes podamos llegar a esos trabajadores para que tengan sus lugares de trabajo más sanos y más saludables. Desde el punto de vista de nuestro departamento de construcción y prevención de riesgos, a cada uno de ustedes les damos la más cordial de las felicitaciones por este trabajo realizado que no solamente constituye 152 horas, que es lo que dice el diploma de forma nominal, sino que todo el esfuerzo adicional que se tuvieron que hacer cada fin de semana en donde debiesen haber trabajado en conjunto con otros compañeros para hacer tareas, trabajos y que a la larga lo que busca es justamente promover en ustedes la renovación desde el punto de vista de los conocimientos para que puedan ser aplicados en los respectivos lugares de trabajo. Nuevamente me despido, felicitaciones y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. A continuación, presenciaremos la entrega de la distinción académica a los participantes del diploma Mejor Rendimiento Académico de la octava edición del Diploma en Higiene Ocupacional Víctor Ignacio Zurita Contreras Felicitamos al alumno destacado. Para continuar, iniciaremos la entrega de los diplomas de certificación del Diploma en Higiene Ocupacional a nuestros participantes. Gracias. José Arturo Riquelme Villanueva Carlos Patricio Saavedra Astete Deniz Alejandra Sandoval Reyes Pamela Beatriz Sepúlveda Alvial Valeria Romina Sepúlveda Gómez Patricio Adolfo Sotelo Guzmán Natalia Alejandra Villaseca Gajardo Víctor Ignacio Zurita Contreras Felicitamos a todos nuestros estudiantes por recibir su certificación del Diploma en Higiene Ocupacional A continuación, se dirige a ustedes, en representación del staff de profesores Diploma en Higiene Ocupacional el profesor Claudio Acuña Correa Buenas tardes, jóvenes. Me es muy grato saludarles. Mi nombre es Claudio Acuña Correa Soy profesor de un curso del Diploma de Higiene Ocupacional dictado por nuestra Universidad Técnica Federico Santa María ya en su octava versión La temática del Diploma en Higiene Ocupacional es bastante interesante y plenamente vigente ya en los tiempos actuales Contempla el contenido sobre agentes físicos, químicos y biológicos Todos, ¿no es cierto?, tenemos, todos y todos tenemos bastante claro lo que está pasando lo que ha pasado en el mundo y lo que está pasando, lo que estamos viviendo aún con los agentes biológicos, ¿no es cierto?, en esta pandemia Bueno, y sobre todo, ¿no es cierto?, en los ambientes laborales El curso que yo dicto, ¿no es cierto?, se relaciona generalmente lo hemos dictado con otro colega, don Luis Úñiga, quinesiólogo y se relaciona con los aspectos ergonómicos presentes en los ambientes de trabajo relacionados, ¿no es cierto?, con aspectos de ergonomía cognitiva y factores de riesgo psicosocial antropometría, fisiología humana aplicada al trabajo y aspectos relacionados con trastornos musculoescléticos de extremidades superiores y asimismo con los relacionados con el manejo manual de carga Les felicito por su iniciativa y opción de tomar este diploma junto con nosotros y desde ya también les invito a estar revisando nuestras ofertas académicas que vamos a estar continuando presentando a través de nuestro departamento y universidad ya que estamos trabajando en un diploma en ergonomía que pronto esperamos difundir entre ustedes Así que una vez más les doy la más cordial bienvenida y nos estamos viendo pronto, muchas gracias Finaliza la ceremonia de certificación del diploma en higiene ocupacional A continuación, el coro de cámara de nuestra institución en Valparaíso interpretará el himno de nuestra casa de estudios Muchas gracias y buenas tardes Salve, profesor de Chile, cadena Que revives en esta canción En las alas de nuestra bandera Y en los ritmos de nuestra canción Es el día de nuestra esperanza Nuestro puesto es de lucha y de ver La verdad es la futura descanza En el bronce de nuestro saber Ciencias y artes serán los parales Cuya luz nos podrá conducir A la cima de aquellos triunfales Horizontes de lo porvenir La materia se torna más bella Por ello que el martillo es sin ser Cada fraco aparece una estrella Cada hoja de acero un laurel Compañeros es nuestro destino Comprender, trabajar y crear Construyamos el propio camino A los hombres de nuestro cantar Salve, profesor de Chile, cadena Que revives en esta canción En las alas de nuestra bandera Y en los ritmos de nuestra canción Salve, profesor de Chile, cadena Salve, profesor de Chile, cadena Salve, profesor de Chile